Me, I'm just, I'm just, I'm just, I'm just, I'm just, I'm just, I'm, 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 I'm Mis ojos se han jugado, vengan, cuando ves de estar Al inconfundible, al inmortal, el incoherido Ya cuando vuelan a la pata con el petito pataco Esta negrita que camina todo, esta negrita que camina todo Ya cuando la gente la va mirando ya vale la pena Dime a la pata, ca ocupa la paz con la paz Andigan tiene nmarga, cuanto combino, cuanto combino, cuanto會 La taga con la pata con el compartment Si no vamos, si no vas, si no vas a respirar Aprende enla gesagt, la aguanta no bajuc piace franca La pegante que le ponga, si no vas auredinar Si no vas a�� heh, no vas a unite Aprende en la pena de la pena de la pena de la pena de la pena he pasado Este significa que no vas a直接 levantar ¡No, dentro de la pena de la pena! ¡Gracias!